Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos a hablar el día de hoy de cosas muy importantes que tenemos que comentar y compartir a cada uno de ustedes Tenemos nueva información sobre el primer vistazo ya de la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite Tenemos información sobre lo que sería el nuevo bioma relacionado a esta nueva temporada de Fortnite También algunas skins que hacen referente que estarían llegando como parte del pase de batalla de la siguiente temporada También que pasó sobre la skin extra que íbamos a tener dentro del juego como recompensa Otras informaciones más sobre la llegada de la nueva actualización del parche 28.10 a cambiado de fecha para esta nueva actualización Vamos a darte a conocer toda esa información en este video y también algunas colaboraciones que ya hemos mencionado anteriormente Recuerda que pueden apoyar al canal suscribiéndose y activando las notificaciones para que les avise cada uno de los videos diarios que estamos subiendo aquí en el canal Así que ya tienen información muy importante en el canal sobre las nuevas colaboraciones que se filtró anteriormente De una lista grande de que una encuesta de Epic Games que envió algunos jugadores y algunos creadores de contenido En esa lista sumó personajes muy importantes como de los insos También se ha dado a conocer que estaría llegando lo que es Avatar en el 2024 En este año que estamos actualmente se vendrían nuevas colaboraciones muy importantes Todos sus videos ya están disponibles en el canal si en caso quiere ir a verlo Ahora vamos a hablar específicamente sobre ya la primera mirada o primer vistazo de la temporada 2 del capítulo 5 de Forney Así es como ya hemos hablado en los videos anteriores el capítulo 5 y la temporada 1 tiene mucha relación al referente al capítulo 2 Así es esta hace mucho referente a esta línea de tiempo Podría ser algo parte de la historia que hemos tenido anteriormente porque viajamos a través de portales y a través como una galaxias que hemos visto Cada galaxia representaba a un mundo diferente a un modo de juego diferente que hemos visto tanto en el evento final que tuvimos del capítulo 4 Así es eso vimos en esas galaxias que todavía estaban muchas por descubrir cada una de ellas Entonces en esta línea del tiempo que nosotros estamos estamos en un mundo alternativo Este mundo alternativo sería este capítulo 5 de la temporada 1 Silmitudes que tiene el capítulo 2 con el capítulo 5 serían como Midas que es de todo dorado con la skin transparente de cristal que tenemos actualmente del pase de batalla También otras insignias que hacen referente a los que serían de los secuaces también serían referente a esta nueva capítulo 5 de Fortnite con algunas insignias Recuerden que cuando iniciamos el capítulo 5 nos mostraron la historia que llegaba el nuevo Ionesis que a rescatar al señor Bananín que está actualmente desaparecido dentro de toda la historia del capítulo 5 Entonces hace mucha referencia a este capítulo 2 Dejando esto de parte también vamos a darte a conocer que sería de la temporada 2 del capítulo 5 Se ha hablado que va a tener todo relación también algo relacionado al capítulo 2 ¿A cuál sería relacionado? Sería relacionado a la temporada 5 Así es, esta podría ser algo relacionado a los mismos casi biomas o algo alternativo que vamos a tener en la temporada 2 del capítulo 5 Porque en el capítulo 2 de la temporada 5 también tuvimos lo que es desierto Y algunas skins que van a ser muy aparecidas que posiblemente estén llegando en la temporada 2 del capítulo 5 Ya que en el capítulo 2 y en la temporada 3 fue Aquaman En el capítulo 2 y en la temporada 4 fue relacionado a Marvel Y en este capítulo 2 de la temporada 5 es todo relacionado a desierto y también de algunas skins de Ionesis Entonces por eso se toma referencia que este temporada 2 del capítulo 5 sería algo relacionado o sería algo parecido a eso que tuvimos Repito al capítulo 2 de la temporada 5 porque va a ser en la siguiente temporada del capítulo 5 va a ser todo relacionado a algo de desierto Eso ya se ha dado a comentar dentro de lo que es en la comunidad de Fortnite Que sería algo relacionado como desierto en todas las partes donde estamos hielo, donde está todo nevado Sería convertido en algo de desierto en la siguiente temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite Algunas skins que ya se ha dado a comentar que serían como pase de batalla en la siguiente temporada Algunas skins referente a algunos personajes conocidos como alguna referente a Zeus Que sería como la skin principal del pase de batalla que va a ser referente al siguiente Y también una skin que le va a estar acompañando con una skin de variante de princesa de Hito Algo relacionado a ese estilo como también sería en los anteriores capítulos como una versión alternativa de Reina del Hielo Alguna versión pero estilo de desierto Eso sería que estaría llegando pase de batalla de la temporada 2 capítulo 5 Como caballeros de Troya también vamos a tener un skin que hace referente a esta nueva skin Que supuestamente estaría llegando como el pase de batalla Como alguna skin que también ya hemos visto que algo relacionado así que sería el Mandalorian Es que tuvimos ya en el capítulo 2 también sería una alternativa de ese skin Que estaría llegando en la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite Algunas estatuas o algunas figuras de todo relacionado a la historia de Fortnite como estilo Egipto También estaría implementándose dentro de todo el mapa de Fortnite Como repito los biomas que tenemos actualmente son de hielo y partes verdes Ahora los biomas que se va a estar cambiando a la temporada 2 del capítulo 5 Supuestamente según las informaciones que se ha dado a compartir sería ya convertido en desierto Esto no va a ser de golpe esto va a ser poco a poco que se va a ir convirtiendo en desierto en algunas áreas De esa parte del mapa así es vamos a tener también algo relacionado Como sería algunas partes temáticas o diseños como Egipto pero con figuras de Fortnite También dando a conocer más detalles de la historia del capítulo 5 Y hay zonas como que fueran un templo como que fuera un coliseo dentro de lo que es en el capítulo 5 Y la temporada 1 hay una zona específica donde ustedes pueden ver lo que sería ese coliseo estilo Egipto Que también hay unas estatuas grandes Eso hace referencia a que si vamos a tener una parte de desierto Una parte que va a ser referente a esto en las siguientes temporadas Entonces eso se da a conocer que posiblemente esté llegando en la temporada 2 del capítulo 5 Ya que ese hace referencia a un cambio de biomas que vamos a proceder en la siguiente temporada Entonces estas skins serían todo referente a ese estilo de desierto estilo como Egipto Que sería la temática que va a cambiar en la siguiente temporada Pero también esto tiene relación a algo que ya hemos visto en el pasado Como cual hemos visto en el capítulo 2 de la temporada 5 Por eso les conté al principio la historia de cómo está relacionado el capítulo 5 con el capítulo 2 Porque ya tiene algo de signitud que ya hemos visto anteriormente en el capítulo 2 de la temporada 5 Que también tenía todo lo que era temáticas y biomas de desierto Entonces esto estaría volviendo en el capítulo 5 Esto posiblemente esté llegando en la temporada 2 Porque ya tenemos algunas partes relacionadas a esas temáticas, a estos biomas Dentro de lo que es en el mapa actualmente Entonces ahí estaríamos viendo esto en la próxima temporada 2 del capítulo 5 de Forne Cuando sería que se va a estar ya realizando o vamos a tener la temporada 2 del capítulo 5 de Forne Todavía falta pero ya se ha dado a conocer la fecha aproximadamente Que sería el 8 de marzo en la región de Europa Estaríamos ya iniciando la temporada 2 de Forne No sabemos si va a haber algún tipo de evento O simplemente va a ser algún tipo de transición Con algunas cinemáticas que vayamos a tener para la siguiente temporada Entonces repito para la temporada 2 se ha dado a conocer que estaría ya llegando el 8 de marzo Para la región de Europa Ahí estaría ya disponible Y se ha dado a compartir esta información que sería todo temático Desierto, algo de Egipto, algo de skins relacionado del pase de batalla Para lo que sería como estilo de desierto Algo que ya hemos tenido en el capítulo 2 en la temporada 5 Ustedes pueden revisar y verificar la información Que ya hemos tenido algo relacionado sobre todo lo que es de desierto en anteriores temporadas A anteriores capítulos Entonces eso es todo referente al relacionado a la siguiente temporada 2 del capítulo 5 Más adelante en las siguientes actualizaciones va a estar saliendo más información Que vamos a ir compartiendo en siguientes videos Así que muy atentos al canal También en las siguientes actualizaciones se ha dado a conocer Que sería el 23 de enero, 6 de febrero, 20 de febrero y 8 de marzo Para ya iniciar la siguiente temporada Entonces por ahora lo que es la actualización del parche 28.10 Se ha visto que se ha cambiado Se ha visto que se ha compartido también por grandes comunicadores Dentro de la que son en la comunidad de Fortnite Que sería el próximo 23 de enero En cual va a estar llegando todas las novedades que hemos comentado anteriormente De cambios grandes del modo de Lego y Fortnite De lo que es de Fortnite y demás Entonces ahí estaría llegando sus grandes cambios en esa actualización Al menos que Fortnite esté implementando una siguiente mini actualización En las siguientes semanas que nosotros vayamos a tener Porque se espera que esté llegando una skin alternativa O una skin extra Y va a llegar en el festival de invierno Y no llegó ese skin Pero si ese skin no sale en lo que son en la siguiente actualización Posiblemente ese skin pase a ser una recompensa Para el siguiente programa de recomiendo a un amigo Esa es mi teoría sobre este skin Si estuviera ya llegando para la recompensa O al menos que ya lo envíen a bodega Pero creo que lo vayan a estar dejando Por algún programa de recompensas O programa de recomiendo a un amigo Sobre este skin Entonces repito Por ahora está programado O está dado a conocer Que la próxima actualización Será el 23 de enero La siguiente el 6 de febrero La siguiente el 20 de febrero Y la última actualización de esta temporada De este capítulo Sería el 8 de marzo Para dar inicio a la siguiente temporada Estas son las fechas que se ha dado a conocer hasta ahora Quizás más adelante también se dé a conocer Nuevas pistas Nuevos comunicados De la historia de Forna Para así ustedes también Irles compartiendo cada uno de esos detalles Aquí en estos videos Entonces por ahora tenemos toda esa información Recordarles que pueden apoyar al canal Escribiendo Utilizando el código de creador MartínezJLR Dentro de la tienda de Forna Me ayudaría un montón Ayúdame a llegar a las 100 personitas Que tengan escrito mi código de creador En la tienda de Forna Con solo tener escrito mi código Ya me estás apoyando Muchas gracias a todos los que consideran apoyarme Si ya tienes escrito mi código de creador Déjame saber en los comentarios Recuerda suscribirte Y activar las notificaciones Para más contenido También te invito a unirte A la membresía del canal En cual es un tipo de suscripción Como existe en otras plataformas Si en caso quieres unirte Dejo un enlace en la descripción Y al lado del botón de suscribirte Habrá un botón de color azul Que puedes unirte a la membresía del canal Donde me ayuda muchísimo A seguirles teniendo más contenido Y seguir mejorando Las herramientas del canal Como mejores gráficas Mejores PC Y muchas cosas más Que se pueden mejorar Para que ustedes vean Mejor calidad Los videos Gracias por el apoyo Recuerden que también Ustedes van a tener Una insignia especial Al lado de su nombre Si se unen a la membresía del canal Aquí les dejo algunos videos recomendados Y también mis redes sociales Si en caso quieren seguirme En algunas de ellas Nos vemos en un próximo video Que tengan un feliz año Y hasta la próxima Bye 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 bye